Llegó el corona de la ciudad Llegó el coronavirus, caramba, corría la gente Llegó el coronavirus, muchachos, gritaba la gente Llegó el coronavirus, caramba, corría la gente De cachetes se acabaron los besos, van a contagiarse Van cubriendo la boca, qué miedo, para no enfermarse De cachetes se acabaron los besos, van a contagiarse Van cubriendo la boca, qué miedo, para no enfermarse Verónica baila que baila, la cumbia del virus A Carmela baila con ritmo, la cumbia del virus A Marilis baila bonito, la cumbia del virus Y Minerva baila la cumbia, la cumbia del virus Llegó la cumbia del virus Llegó la cumbia del virus Llegó la cumbia del virus Muchachos, llegó pa' quedarse Se fue el coronavirus, qué miedo, para no regresarse Llegó la cumbia del virus Muchachos, llegó pa' quedarse Se fue el coronavirus, qué miedo, para no regresarse Música Y la gente baila bonito, la cumbia, la baila que baila La cumbia del virus, buena, qué buena, buena pa' gozarla La gente baila bonito, la cumbia, la baila que baila La cumbia del virus, buena, qué buena, buena pa' gozarla En Guerrero baila, ya baila, la cumbia del virus En Oaxaca baila con ritmo, la cumbia del virus En Morelos baila bonito, la cumbia del virus En las costas baila la cumbia, la cumbia del virus Y aquí estamos de nuevo, Luz Azul ¡Fáganse! ¡Saludos para toda la raza allá en la Unión Americana! ¡Saludos! Verónica baila la cumbia, la cumbia del virus A Carmela baila con ritmo, la cumbia del virus A Marilis baila bonito, la cumbia del virus Y Minerva baila la cumbia, la cumbia del virus ¡Saludos para toda la raza allá en la Unión Americana! ¡Saludos para toda la raza allá en la Unión Americana! ¡Saludos para toda la raza allá en la Unión Americana! ¡Saludos para toda la raza allá en la Unión Americana! ¡Saludos para toda la raza allá en la Unión Americana! ¡Saludos para toda la raza allá en la Unión Americana!